¿Qué es la autorización de impacto ambiental? En el caso que nos ocupa se requiere la autorización de desarrollo urbano que la dio, autorizó la obra y se requiere también la autorización de medio ambiente municipal que es el que no ha sido otorgado en cuanto a la forma en que se va a remover el arbolado y la ubicación del mismo. Sin embargo, en lo particular yo respeto la forma en que procedió el ayuntamiento en este sentido, pero en lo que respecta a nosotros somos muy respetuosos de la ley de procedimiento administrativo que marca que antes de cualquier clausura, exhorto o multa debe dársele al promovente de la obra el derecho de audiencia para que exponga lo que a su derecho convenga. Y en esa forma trabaja este gobierno del doctor Respuro de conciliación y de consensos y de acuerdos dentro del marco legal. ¿Este será el primer caso que se tenga registrado y que se actúe de esta manera? No, no en la forma. En el fondo se ha habido una serie de distanciamientos en la historia reciente de Durango entre el presidente municipal y el gobernador. Lo hubo cuando Rodolfo Elizondo fue presidente municipal con Armando el Castillo. Lo hubo con don Emilio Gutiérrez Valles con Ramírez Gamero. Lo hubo con Gonzalo Ñáñez que incluso se puso en pijamas en la cuarto centenario para reclamarle las participaciones a Silerio. Entonces, no es una novedad que existan diferencias de criterio entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Lo que no se vea dado es un afán de interés político y no ciudadano de bien de la ciudadanía como en el caso de hoy. ¿Eso perjudica de alguna forma? Definitivamente. Y no lo digo yo, ahí están las manifestaciones en redes de los ciudadanos o presidentes municipales y de la ciudadanía en general, en que manifiestan, si no quieren la obra en Durango, véngase para acá. Entonces, si un gobierno de un estado se ocupa y preocupa por embellecer la ciudad capital, bienvenida esa obra. No hay por qué rechazarla, al contrario, hay que facilitar todo lo necesario para que una ciudad capital crezca. Es la sede de los poderes del estado. No hay por qué rechazarla, al contrario, no hay por qué rechazarla, no hay por qué rechazarla.